Buenos días, ¿cómo están? Ven, ¿quién anda aquí? Hey, no me grabes. Bueno, ya lavé los trastes, que eran poquitos trastecitos, no eran muchos. Mientras, ahorita vamos a hacer unos huevitos a la mexicana. Unos huevitos a la mexicana. ¿Quieres una tortilla? Vean la alberca. Pon esto allá, Peque, esto es lo del filtro. A ver, Andy. ¿Te gusta? Asustaste a Princess. Princess, hazte por acá que está mojado. ¿Regaste el pasto? No, los de aquí, nada más lavé el de este. Oh, porque si no, pues imagínate. No. Ahorita se va a lavar el pasto. Miren qué bonito. ¿Qué? Una caja vacía. A lo mejor para que no se... A lo mejor es algo chiquito adentro. A lo mejor para que en la cima van mucha más de... Basta ya. Esto es todo en la ver... ¡Es de la alberca! Es de la alberca. No se dice la alberca. 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 No hay muchas cosas bien grandes ahí dentro. No, nomás hace bulto la caja. ¿Verdad? Sí. ¿Y esto? ¿Y esta caja ahí? Va a ser el filtro. ¿Qué? Esos son los tubos, ¿verdad? Mijo, voy a cerrar el garage de mientras. Voy a cerrar el garage. Oye. Esto se ve que nada más ensambla. Bien, ese trae esos tubos. Va a quedar así más o menos. Toma. Ponle la basura. Tú vas poniendo las cosas... 84 centímetros. Ahí deja la basura. Fija, la basura va dentro de... Sí, ponle. Aquí está tirando la basura. Ojo, Ani, mira, ahí hay dos basuras que me dijo papá que ponga ahí. Buena princesa. No, 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 no. 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 Aquí se le pone al aire nomás. Sí, zóclale. Tú nomás zóclale. No, ¿qué no tenías la de esa que se le pone como las bicicletas y nomás se le apachurra? Ay, qué baile, está suave. Sí, está hondita. Sí, pues tú dices. Para mí. ¿Estás happy? ¡Yay! Mira, anda, vaya metida ahí en el hoyo aquel. No hay nada ahí. ¿No está abierto para la casa de al lado? Presiona eso. Más. Vean, sí está hondita. Ay, está bien. ¿Pero cómo nos vamos a meter? ¿No hay una escalera que ponemos ahí? ¿Puedo traerme la escalera que tengo ahí? Sí. No, mira, sí está bien. Ey, pero antes de meterse tienen que enjuagarse, si no se va a ensuciar. Sí, pues sí, te me doy la manguera. No, está perfecto. Oh, sí, mira, mira dónde me llega. Mira cómo me voy a meter. Y también mira dónde me lleva acá. Mira, mamá, ya me infle yo. Pero falta mucho y ya su papá va a hacer el resto. Mira, aquí todo el verano se la pueden pasar aquí metidos. No va a hacer calor, hay sombrita. El árbol ya... Vamos a ir más allá. A ver, esto se va a hacer más por un día. Van a desquitar, van a desquitar la alberca. A gusto. Y ahí me puedo poner yo a cuidarlos, mira. Te me te puedes meter. ¿Por qué vas a estar más bien adentro? Dale, Peque. Pues claro, ¿a qué otra vez nos metemos? Espérate, José. A refrescarnos. Te lo mojo con los unfiles para no vayas a meter. Me pongo a hacer aquí unos ejercicios matutinos. Oh, aquí me puedes enseñar a hacer swim lessons. Me pones nomás a ir allá. ¿Verdad? Sí. ¿Ya? ¡Wow! Espera, espera. Yo no sabía que era esta bien grandota. Este... Tiene que entrar. ¡Mira! Me gusta que tiene mucha protección. Pues así costó. Y aparte es de tubo. Y es mejor y es más fácil de lavar, no como lo que tenemos que quitar. No, esta es lo que me gusta. Por eso quise agarrar de tubo, porque esta sí la podemos lavar. Más fácil. Oh, yo creo que ahí es donde se puede subir, ¿verdad? No. Ok. Ya, ahora falta estas cosas. Pero va a tener la bañaca un poquito por acá. Sí, todavía no le hemos acomodado. Pensé que iba a estar más cortita y sí va a estar bien. No. ¡Perfecto! No va a estar bien, entonces va a estar perfecto. Ya que lleguemos a la cosco, ¿y vamos a meter? Vela soplando. Mami, ¿quién va a ir a la cosco? ¿Todos? Claro. Ya que ya lleguemos, ¿perdad? ¿Pero vamos a meternos? Ya más tarde. En lo que nosotros vamos a la cosco, vamos dejando el agua ahí que se... No, porque se puede caer la manguera y se tira el agua. ¿Chipa? No. Así la dejamos prender en la que está más allá. Esta alberga que tiene sus filtros y el agua se va a filtrar. Y ahora... La princesa anda ya feliz. Y mira, me va a quedar hasta acá lo único. Pero no te vayas a echar clavados. Yo sí. Ve, ponte cremita en la cara. No. Mira, aquí ponemos la escalera. Mira, así me puedes meter. Se lastima. Y no le pongo porque tiene unos pegados más así. Sí. Qué bueno que no va a ser cemento. No. Porque la otra vez cuando salimos a la casa de Javi, me estaba raspando todo el pie y todo porque de la vez... Es que es piedra. Es como piedra, ¿verdad? Pero parece liza. Bueno, a ver cómo va quedando. Mira, el escaladito está bien para que se metan por ahí. Sí. Lleno más agua. Ay, sí, ahí te vas a estar todo el día llenándola de seguro. Están las dos mangueras. Se va a llenar en una hora, yo creo. Una hora, otra hora. ¿Hasta dónde la vas a dejar? No tan llena porque al meterse me la van a tirar. Cuatro cuadros para abajo. De todas maneras, allá se va a quedar más llena un poquito que aquí porque está poquito de bajada. Va quedando bien. No, mira. Bueno, me ando trapeando aquí el baño. Dejando limpiecito. Me gusta que el baño esté muy limpio. No me gusta un baño sucio. No. Vamos a ir ahorita a Costco a comprar la carne para las hamburguesas. Los niños se van a meter a la alberca. Así es que no los voy a arreglar mucho porque llegando se van a meter. Y como va a venir el hermano de José, entonces aquí vamos a estar haciendo unas hamburguesitas. Nomás me hice esta trencita y solo me voy a hacer aquí unos empeinaditos, unos rolitos. Vamos a ir ahora. No, 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 no. ¿Qué pasó? ¿Está? Sí. Aquí, chicas, ya vamos a irme a la perca. ¡Yay! Y así se mira. Ya se llenó todo. Se llenó. Aquí todavía no vamos a echarlos. Todavía no. Pero quizá no está a verca. Bueno, pues ya me peiné. Mira, princess. Está esperándome ahí, sentada. No, no, esa criatura le diste todo lo hallo. Le diste todo lo hallo. Pues ya nos vamos a Costco. Vamos. 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 Los lentes. Sí, tus lentes. Allá en la casa. vamos a la casa ahorita me vas a mirar en mi traje de rainbow eso se me fija eso se me fija es por el aire la carne ya nos vamos mi espalda mi espalda me duele todo el sol que le duele su espalda por el sol pobrecita bebe pobrecita bebe ok el tesoro de Angie Angie es el tesoro escondido la princesa también y roca y peque y papá tesoros toda la familia toda la familia sí ándale esta parece una canción el mini cuidado bebé bebé suelto ay córrele que nos machucan y nos llevan de corbata va mono mira baby uno de estos así sencilla hay muchas y eres esta esta es el color tabonista mira como se va a tirar de acá ahí pues no meten la mano porque dan toques tienen las florecitas resta no si no nada y y esto de fresa. No sabían muy buenos. Estos eran mis preferidos cuando era yo niña. A mí también. Ahorita soy niña y también me gustan. Ay, truena. Planta que trajimos. Qué bonita está. Mami, mira mi boca. Ay, ya lo suelaste. ¿Qué? Ya lo sentí. Deja, pongo estas en el solecito. Ah, no, el niño rojo. Lea, es azul. No, mi hijo, porque agarra bacterias. Déjala aquí. Solita se descongela cuando lo metas al asador. Qué bonita. La princesa, no se vaya a salir. Pré, pré. Están tirando mucha agua afuera. Tres, dos, tres. No le pusiste mucho cloro. Huele mucho. Sí, no me gusta. Llega, porque es lo pequeño. Ay. Mami, te tenías que meter. Te tenías que meter. Está bien. Me metió. Ya está todo listo. ¿Lo ven que metemos aquí dentro? ¡Vamos a los rey madres! Mañana lo va a dar igual. ¿Qué crees? Mira, a ver, ciérrale bien ahí, se nos va a salir la chiquilla. Sí, déjale, tío, no abre por la entrada. Mira, mira esto, ma. Ma, te vas a reír mucho. A ver. Ya está aquí el tenderete. Guacamole. Ah, no, o sea, ensalada de aguacate. Con chiquillos. Con chiquillos. Con chiquillos. Con chiquillos. No. esta muy caliente si lo explicó? si lo explicó? porque si no brinca bien feo voy a sacar el queso crema para hacer unos chiles y les vamos a poner tocino alrededor y adentro le vamos a poner este queso crema ay nada me dejen sacar esto ahí esta ahí esta ahora si ahora si vino su hermano de jose y vinieron unos amigos de ellos si si puedo les grabo un poquito más es que mucha gente luego no les gusta que los grabe la salchichita enséñales de cuáles salchichas son esas se pasaron de un poquito de todo no nada mira adentro afuera huevo van a fuerzas van a estar este doraditas pero por dentro mira saben muy buenos con el chile de tomate con el que hago que con el tapatillo y 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 yo soy la última en acostarme me gusta revisar las puertas la alarma todo siempre 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 vente princess princess y yo somos las últimas ahí viene la chiquilla vámonos mimi 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 ya sabe que mimi es a la hora de de dormir ya salió si y bueno muchachas pues aquí voy a cerrar este blog les mando muchos besos muchos abrazos que dios me las bendiga muchísimas gracias por acompañarnos por sus comentarios por toda su buena vibra muchísimas gracias dios les multiplique todo el amor todo el cariño que nos dan todos los días gracias gracias en verdad que se los agradezco y gracias a las chicas que siempre se toman su tiempo de comentarnos de dejarnos sus bellos comentarios gracias y un abrazo fuerte y las veo mañana bye 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 bye